Bueno, bienvenidos a un vídeo para Spear Games. Esta vez voy a jugar al Metal Slug 4, que es uno de mis Metal Slug preferidos, a pesar de que es el que más asqueado tiene a la gente de la saga. La gente prefiere el 1, el 2 e incluso el 3. Pero yo creo que, a pesar de que el 1, el 2 y el 3 son buenos, el 4 también lo es. La gente lo desprestigia y no sé por qué, porque, coño, es bastante buen juego. Así que vamos a jugar una partidilla y a ver lo que duro. Este siempre me recuerda al Trungle o a la Dragón. Pero yo siempre me suelo pedir a las tías, le digo, esta, este tiene pinta guarrilla, me la voy a pedir. Bueno, vamos para allá. A ver cuáles serán los controles. Vale. Vamos a ver lo que duro. Vamos a intentar aguantar lo máximo posible. Vamos a rescatar a los mendigos estos. Que nos dan... Power Up. Y si lo llevamos al final del nivel, nos darán unos Power Up bastante importantes. Mierda. Este tal coche, eso no tiene que verlo petar porque ahora no puede llegar al Power Up. Este de aquí arriba. Bueno, igual, igual, igual. No. No importa, vamos a coger las gallinejas esto. Come, come, tío, amo, cabrón. Come, come, come. Ah, mierda, me he dejado. Cuidado con los que se vienen por la espalda. Porque soy muy traicionero. Porque soy muy traicionero. Joder, aquel tanque cuánta vida tiene, macho. Los medalófonos, los tanques te los perdones con dos piedras, eh. Que no paran de venir, macho. Y que no paran de venir. Vamos a coger el Rocket Launcher. Y vamos a ir. Hay unas cosas que ya no puedo ir para abajo. Ah, sí, sí, sí. Vamos a ir para abajo. Vamos a coger esto que da una puntuación bastante importante de combo. Y aquí me veis a mí, gastando una barbaridad de munición, que no debería de estar haciendo, pero bueno. Vamos a darle caña a este, cabrón. Uh, uh, me ha matado de milagro. Joder, es que tengo las teclas mal, coño. Bueno, no importa. No me gusta lanzar cohetes con... ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! A ver. Este juego es imposible no morir, macho, en serio. Joder, las teclas, en serio. Me voy a dejar desconfigurado mejor. ¡Joder! Sí, coño, que sí. ¡Que sí, coño! Hasta que me acostume a las teclas, me va a llevar un tiempo. Así que perdonadme si muero mucho, pero... Joder, es que confundo la tecla de la granada con la del salto, macho. Por suerte, la de disparo... Es la más necesaria en este juego. La tengo bien configurada. Y bueno, seguimos avanzando, rescatando a los mendigos, para conseguir... Power-ups que nos van a permitir... Avanzar con más facilidad. Y por supuesto, nos darán una... ¡Joder, joder, 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 joder! Esto se está poniendo chumbo. Esto se me cago en la puta de oros, coño. Vamos a coger esto... Y nos vamos al cefe del nivel. ¡Joder! La verdad es que estos juegos son una pasada. Con ese estilo pixel... Con esos fondos... Mirad que fondos, joder. Una ciudad de arras... Con trascacielos en plan... Como se fuera Nueva York. Es impresionante. La verdad. Estos juegos... Estos juegos de recreativa ya no... ¡Cago en la puta! Estos juegos de recreativa ya no se hacen. Ya no... Ya no hay juegos así. ¡Joder, macho! Oye, tampoco se hacen juegos tan complicados ahora también, coño. Haga los juegos con un botón que los pasas. Pero es que antes, joder... Como estaban hechos para máquinas recreativas... Es para que te dejaran los cuartos... Joder... Joder, 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 joder... ¿Cuántos? ¿Cuántos? Joder, 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 joder... Bueno... Vea... 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 ¡Ay! No voy a dejar que me... Que el juego me... Me caliente... Vamos a disfrutarlo porque es un buen juego. Y bueno, nos hemos pasado al primer nivel. Y... Mirad las animaciones de los personajes ahí como baila, madre mía. Es genial esto, coño. Juegos así ya no se hacen. Y es una lástima, la verdad. Aquí me sabía que hay un truco que te vas para atrás y te dan punto. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Estos cabrones, macho. Se que este juego es muy, muy complicado. Yo... Joder... He ido directo a la granada, macho. Tengo una puta. Yo... Sé que hay gente... Que se pasa este juego sin morir. De hecho, seguramente en YouTube haya... Haya vídeo de estos, coño. ¿Quieres morir ya, coño? Así es. Es malo. Seguramente haya vídeos en YouTube de gente que se lo pase a esto sin morir. Pero en serio, yo no... Yo no podría. Yo no... Es muy complicado. Pero bueno, aún así el juego es bastante disfrutable. Esto hay que decirlo. Aunque te maten 700 veces, es muy disfrutable el juego. El problema está en eso, aunque yo me caliento fácil con este tipo de juegos. ¡Joder, macho! Y pues eso, no me ayuda a disfrutarlo bien, bien, bien. ¡Bien! Vamos a cambiar de personaje porque yo creo que estoy muriendo por culpa del personaje. Este seguramente es el Trunks este. Reparte bastante estopa. ¡Me cago en la puta! Vamos a jugar un poquito más. Y bueno, no quiero alargar tampoco mucho el video porque... Espero que en YouTube tenga un límite de tiempo, creo. Y que... Que tampoco voy a estar aquí jugando hasta mañana, pero... Voy a avanzar un poco más. ¡Joder, macho de la puta! ¡Joder, macho de la puta! Bueno... Ahí, como podéis ver, ahí en la puerta se puede romper. Había un póster de una chica. Esto fue esta lleno de detalles, es genial. Mira como se ve la grúa ahí en el fondo. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Cómo se ve la grúa ahí en el fondo Con el paisaje ese cupólico ahí Con montañas y las nubes Pero tronco, ¿cómo puedes esquivar eso? Pero si son granadas rapidísimas, joder Estos helicópteros los olviden Pero bueno, no son muy difíciles de esquivar Lo que pasa es que para tocarte los cojones Me cago en la puta, me cago en la puta Para tocarte los cojones te vienen tíos con cuchillo Bueno, este juego me encanta En realidad me gustan todos los Metales Blue Del 1 al 4 El 5 y el 6 me dan mucho asco Y el 7 también Pero bueno, del 1 al 4 me encanta Soy muy malo porque esto fue muy complicado Pero me encanta El estilo gráfico que tiene Los detallitos, el humor El estilo arcade Lo recreativo, clásico Con esos fondos, bueno, es brutal este juego Y como tengas un amigo con el que poder jugar Es muy disfrutarlo Este juego de dos jugadores Es muy, muy, muy disfrutable Yo os lo recomiendo Sobre todo si no habéis vivido esta época Porque soy de la nueva generación Y pues eso Estoy viviendo la época del Pro Y el FIFA Y el Call of Duty Os recomiendo que os bajéis un emulador Y juguéis este tipo de juegos Porque juegos así no se hacen Y la verdad es que son muy lujo Y bueno, nos pasamos el nivel este Vamos a llegar a esta zona con trinxera Que bueno, me van a matar Y voy a quitar el video Porque si está lo que la me estoy amando Voy a hacer aquí el dedo rápido este Ahí va Perfecto Seguimos avanzando El problema Nos dan granadas Que vamos a usar Para joder a estos cabrones Antes de poner jodan a mí Con los putos morteros Y su puta madre Mira cuántas balas En la pantalla, macho Es que es imposible Mira cuántas balas Es imposible Bueno Espero que os haya gustado el video Y bueno, que Que podéis Que podéis jugar a estos dos jugadores Porque la verdad es que Es un lujo Porque claro Antes Pues tenías que jugar en recreativa Si o si O compraste una Neo Geo Que la verdad es que No era una buena alternativa Porque era cara de cojones Por aquella época La Neo Geo Era una consola muy muy cara Más que lo que podría ser Ahora una Xbox Una Playstation 3 Para que vos sabéis una idea Entonces Lo fui yo Lo ideal era jugar en recreativa Y la verdad es que Eso también tenía su mafia Porque la gente Se reunía a tu alrededor Mientras jugabas Mientras gastabas Tus ahorros Ahí en la máquina y tal Era otra época Pero bueno Ahora Ya que las recreativas Ya no tienen tanto éxito Por lo menos Pues están los emuladores Que la verdad es que son Una maravilla Poder disfrutar de los juegos antiguos Desde tu casa Con un amigo Incluso hay algunos Que permiten jugar online Bueno 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 Es una maravilla coño Hay gente que Que está en contra de la emulación Porque dice que es piratería Pero los cojones Es piratería esto Los cojones Dime tú si no Cómo coño juegas A juegos de estos Joder Es que a veces la gente parece No sé Voy a callarme Porque no quiero hacer mala sangre Pero la gente a veces Es que yo no sé qué coño Me cago en la puta Joder Se me ha quedado pillado Bueno Cosas que pasan Espero que os haya gustado el vídeo Y que hayáis disfrutado Este Metal Slug 4 Y bueno Os invito a que lo probéis Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo